Mira Juan, lo que te voy a decir ahora te va a sonar raro. No sé si hoy seréis capaces de sacármelo, pero si me lo sacaréis todos me detienen. Si tú pretendes que alguien te ayude a conseguir tus sueños, ocúpate de que él por el camino consiga lo suyo. Si no, no te va a ayudar. ¿Con qué sueñas? Oye, ¿con qué sueñas? No me mientas, no seas tonto. Venga, llévanlo. ¿En dinero? ¿En coches? ¿En qué? ¿Con qué sueñas? Dime cuál es tu sueño, porque ya te diré si lo puedes conseguir aquí o no. Porque tú puedes engañar a todo el mundo menos a ti. O sea, todos tenemos la capacidad de engañar a los demás, pero no tenemos la capacidad de engañar a nosotros. Intenta engañarte a ti, no podrás nunca. ¿Qué diferencia ves en el negocio del jamón versus una charcutería? Yo tenía una clienta, me compraba cada semana dos mil pesetas, ¿eh? Y yo le intentaba vender un jamón que valía 15 y me decía, espérate que venga con mi marido. El jamón no es comida, es algo más. El jamón es lo que tú le regalas a alguien que le ha salvado la vida a tus padres. Porque el jamón es una forma de decir, hostia, gracias. Y por qué no decirlo, te quiero. El jamón es la única bandera que nos une, la única, la única. Y hoy os voy a hacer un regalo antes de irme, os voy a hacer un regalo, ¿de acuerdo? Bueno, Enrique Tomás, bienvenido a Tengo un plan. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te presentarías ante una persona desconocida que te acaba de conocer ahora por primera vez? Bueno, pues que soy un tendero. Soy un tendero, en este caso un tendero un poquito grande, pero un tendero. ¿Y qué es un tendero? Bueno, pues un tendero es alguien que atiende, que es la base de la palabra, que atiende, en este caso en una tienda, a sus clientes, y que intenta mantenerlos, intenta tener una relación comercial con ellos, de acuerdo, venderles, en este caso tu producto o tu servicio, pero que tiene muy claro que al final tiene que establecer una relación de confianza. Si solo vendes producto, va a venir en cualquier momento alguien que te va a mejorar. O sea, por tanto, al final, el tendero es esa persona de confianza. A la que hace unos años, cuando no había, si me lo permiten, ni legal y tal, ni todas esas cosas, es decir, yo te garantizo que yo influía en la compra de un coche o de un piso para cualquiera de mis clientes. Pero ¿sabes por qué influía? Muy sencillo, porque venían y me lo preguntaban y a mí me importaba. Yo recuerdo que decía, bueno, a ver, pero ten cuidado, oye, no es muy caro, no es barato, oye, ojo, que he escuchado. Claro, yo ya tengo una edad, tengo 57 años, pero recuerdo perfectamente, oye, ojo con los SEAT, ¿de acuerdo? Porque en aquella no era muy fiable. Hoy SEAT es una de las marcas y además yo creo que tenemos todos los españoles motivos de orgullo, ¿no? Pero bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, ser un tendero, yo decía, bueno, a ver, si al final lo que venden es lomo y jamón, ¿no? Bueno, pues no, no, no. Me preguntaban, bueno, y te podían venir a preguntar, oye, mira, mi hijo, una carrera, una universidad, bueno, pues al final era, bueno, es así, ¿no? De hecho, había un anuncio hace poquito en torno de crítica como, bueno, pues que lógicamente alguien salía y básicamente todos eran doctores, el verdulero, el panadero, el de la pescadería, y era un poco por aquello de decir, oye, que me duele la cabeza, pues tómate esto, tómate lo otro, tómate lo otro, ¿no? Bueno, era ese momento cuando yo empiezo, era, bueno, pues de los años 60, 70, yo nací en el 66, y por tanto, bueno, pues lógicamente, en el mercado y en las tiendas, la relación que había entre el tendero y la familia era enorme, enorme, maravillosa. ¿Ese tendero, ese Enrique Tomás de aquel entonces, se esperaba que iba a llegar al punto en el que está ahora mismo? Mira, Juan, lo que te voy a decir ahora te va a sonar raro, yo es que todavía no he llegado a ningún lado, si es que, madre mía, si tuvieras lo que yo tengo en mi cabeza, no sé si hoy seréis capaces de sacármelo, pero si me lo sacaréis todos me detienen, ¿de acuerdo? Bueno, no me dejan ir a Barcelona. Yo soy un niño que soñó mucho, ¿de acuerdo? Y simplemente estoy, bueno, pues en un proceso de ese sueño, ¿no? Yo hace poco le decía a alguien que es más difícil pasar de un millón a diez que de cien a mil, ¿de acuerdo? Y más vale que tenga razón porque estoy en eso, ¿de acuerdo? Pero lo pienso sinceramente, ¿no? O sea, es decir, cuando facturas un millón de euros no convences a nadie, o sea, bueno, sí, vale, hay tanta gente que factura un millón de euros que bueno, total, pero bueno, entonces pasar de uno a diez cuesta mucho porque, oye, el esfuerzo que te hay que hacer de convencer a todo el mundo, a veces hasta a tu propia familia, ¿de acuerdo? A tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Cuando facturas cien millones, bueno, nosotros estamos ahora, bueno, estamos a punto de cerrar el año que lo cerramos a 31 de enero y vamos a cerrar con unos 170 aproximadamente, ¿no? Ahora todo es más fácil. Ahora todo es más sencillo. Ahora la gente, bueno, pues cuando hablas, hablas de temas de mucho calado, ¿de acuerdo? Y se hace mucho más sencillo. Por tanto, intentando, sin alargarme, es que el sueño, estamos a días de presentar un proyecto que lleva más de 30 años conmigo, que es el País Jamón Tour, ¿de acuerdo? Pero que no es nada más que decir, oye, pero vamos a ver, vamos a ver. Cuando yo le estoy explicando a alguien lo que es un jamón, para que lo entiendas bien, tiene que venir conmigo, tiene que venir a la base, tiene que venir a la dehesa, tiene que venir a ver el animal en libertad, tiene que venir a ver el secadero, tiene que venir a ver cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Oye, algo que ha hecho bastante bien en el mundo del vino, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas ideas, que además a veces pienso, ¿y cómo no las ha tenido nadie? Bueno, pues las tengo yo, yo no sé si es una maldición o no, pero las tengo. Y bueno, y está a punto de que sea una realidad. Por tanto, estoy en el 10% del sueño. ¿Y cómo eras de pequeño? Es decir, ¿cómo eras de pequeño y qué información podemos sacar de ahí para entender al Enrique que tenemos a día de hoy? Venga, para eso lo primero que tienes que saber, Sergio, es que soy el menor de 11 hermanos. Yo tengo 10 hermanos mayores que yo. Mira, mi caso es un caso muy típico, en Barcelona muy típico. Yo soy nacido en Badalona y la mayoría de la gente tiene una vida parecida a la mía. Mis padres son de Orihuela, de Alicante, hay un momento que ven que allí no tienen un futuro muy claro, emigran, en este caso a Barcelona, bueno, pues con un buen trabajo, trabajaba en la fábrica, en el textil, en aquellas, era una potencia mundial, Barcelona, y sobre todo, Tarrasa, Manresa, Mataró, era tremendo, pero cuando ya tiene el tercer hijo se da cuenta de que, claro, de que no le da el salario. Total, montan una lechería, ¿de acuerdo? Que luego con el tiempo se fue convirtiendo en un ultramarino, en un, bueno, en aquella época era, pues eso, una tienda de la época, un badulake de ahora, ¿de acuerdo? Que venden de todo y venden de nada. Bueno, pues entonces, yo empiezo a tener mis primeros, mis primeros, bueno, relación con la gente, pues nada, pues se han de una manilla en aquellas tiendas y suchas que tenían mis padres con un montón de hijos, ¿no? A partir de aquí, es decir, soy un niño que lógicamente, ¿cómo te lo explico? No fui muy deseado, soy el número 11, ¿de acuerdo? Estoy vivo porque las convicciones de mi padre, de que, bueno, pues de que nada de aborto, pero sí que es verdad que, bueno, ya habían cinco niños, ya habían cinco, o sea, habían seis niñas, habían cuatro niños, como tú comprenderás, nadie me estaba esperando, y eso marca mucho, eso marca de que siendo el pequeño, que siempre se dice que el pequeño es el mismo, hombre, vamos a ver, a mí me han criado un poco entre todos, o sea, mi madre estaba destrozada, pues bueno, las hermanas mayores, pues llevan a los pequeños, pues los duchan, los bañan, o le quitan los piojos, ¿por qué no decirlo? de aquella época que se vivía en la calle, ¿de acuerdo? Entonces, siempre digo lo mismo, yo no he pasado hambre, nunca, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que yo no sabía, bueno, pues yo heredaba la ropa de mis hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ya digo, era un niño, que en el libro, hablo de ello, vivíamos en un piso de 55 metros, no te lo pierdas, 11 hermanos, mis padres y la abuela, 14, en 55 metros, en un piso de tres habitaciones, donde mis padres vivían, o sea, dormían solos en una y además la más grande y todos los demás dormíamos en dos habitaciones, ¿de acuerdo? Me acuerdo ver perfectamente el baúl de la Piquel, como digo yo, encima del baúl dormía una hermana, ¿de acuerdo? Me acuerdo perfectamente, por tanto, bueno, porque además, que no te lo digo para dar pena a nadie, era lo normal en aquella época, ¿de acuerdo? Yo no me sentía precisamente que nosotros estuviéramos mal, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, mi bocadillo muchas veces llevaba alguna cosilla, tal, la de mis amigos llevaban fagra, ¿de acuerdo? Que era lo que en aquella época se comía. Entonces, ese niño soñó que ni te cuento, ese niño vivía en ese piso con vistas al futuro, ¿de acuerdo? Porque cuando yo miraba por la parte de atrás lo que se veía eran los patios de las otras casas, bastante feo, por cierto, ¿bien? Pero, madre mía, madre mía, lo que soñaba, yo recuerdo, recuerdo, no sé, recuerdo decirle a mi madre, decirle a mi madre, me acuerdo que yo le decía, mamá, yo, 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 yo creo que yo le decía, mamá, yo seré rico, queriendo decirle, mamá, yo voy a hacer algo importante, ¿no? Bueno, esa era esa sensación, o sea, por tanto, las veces que me han preguntado cuando te diste cuenta, yo dije, yo creo que nací con ello. ¿Pero crees que emprendedor se nace o se hace? Bien, estoy convencido de que se, de que se hace, ¿sí? Y en algún caso, también se nace. Pero, 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 esta pregunta es clave, veo que la habéis hecho muchas veces, un emprendedor se hace, o sea, si realmente, o sea, tú tienes que tener claro algo, o sea, a lo que José llama que te pique la víbora, yo le llamo, si de verdad, tú tienes el sueño de trabajar de una forma, o sea, es decir, bueno, de desarrollar una idea, la que sea, tú eres un emprendedor en potencia, ¿vale? Pero ahora hay que hacerlo, y hacerlo es asumir desde el principio, asumir desde el principio que ya no vas a plegar nunca, no es que no vayas a tener vacaciones, no, no, no vas a plegar, estoy hablando de no vas a plegar, estoy hablando de que vas a trabajar 24 horas al día, eso quiere decir, bueno, pues que lógicamente, cuando menos te lo esperes en mitad de una película te van a venir unas ideas, que no te van a dejar, que te van a agarrar, que tal, luego, evidentemente, tienes que estar preparado para ser un incomprendido, ¿de acuerdo? A veces yo me tengo que esconder de mi mujer para trabajar, esconder de mi mujer, o sea, me la engañaba como, le decía que estaba no sé dónde y estaba trabajando, ¿de acuerdo? A veces vas a tener que, bueno, pues lógicamente, engañar a los bancos para poder pagar las nóminas, ¿de acuerdo? Eso lo he hecho yo en más de una ocasión, bueno, utilizar las tarjetas de crédito para sacar dinero para pagar las nóminas. A veces vas a tener que, en mi caso, dos veces, vender mi casa que estaba pagada sin decírselo al banco, porque así, él, lógicamente, podía comprar otra casa y financiarla entera y toda la liquidez de esa casa meterla en el negocio. En definitiva, tú puedes aprender y debes aprender a ser emprendedor, porque, por mucho que tú, o sea, hay una parte que nace pero la otra tienes que hacerla y la haces con esfuerzo, la haces sobre todo con algo que yo os agradezco a vosotros ahora y a gente como vosotros, lo haces con el ejemplo, lo haces explicando cómo es, lo haces diciendo se puede, pero ojo, que no es sencillo, ojo, que hay que madrugar, ¿de acuerdo? Ojo, que aquel que se ha hecho rico en diez minutos, bueno, vale, si quieres no lo dudamos, pero por favor, no intentes imitarlo, ¿de acuerdo? Que no es lo normal, que te vas a matar, o sea, por tanto, por eso, por eso, le doy tanta importancia a hacerse emprendedor, hacerse emprendedor es prueba-error, 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 prueba-error y asumirlo. Cuando hablas de que eres un tendero, tuviste una época en la que tú estuviste literalmente atendiendo a tus clientes, ¿cuánto tiempo fue esa época? Y te transportaron a nosotros en esa época, es decir, ¿dónde estabas? ¿En un mercado de Cataluña que vendías, ¿cómo era ese día a día? Me acuerdo perfectamente, estaba en el mercado de la salud de Badalona antiguo, que era, como eran los mercados entonces, era poco más que un cobertizo, un pasillo con uralita, ¿de acuerdo? Que madre mía, cuando hacía frío te moría, cuando hacía calor, ni te cuento, donde yo recuerdo perfectamente que vendíamos carne y no había nevera, imagínate el momento. Claro, vamos, eh, eh, y no había nevera, no había nevera, no había nevera, con la balanza, por supuesto, las balanzas de aguja, con lo cual, vamos, mentalmente, ahí el más tonto hacía relojes, ya te lo digo yo, o sea, vamos, una capacidad de contar enorme, claro, tenías que, o sea, el precio por kilo en función de donde estaba la aguja y lo hacíamos, ¿de acuerdo? Y me acuerdo que además apuntábamos, la cuenta la hacíamos encima del primer paquete, o sea, imagínate, te pedían 100 gramos de jamón dulce y eso era, 100 gramos de jamón dulce más el ticket, porque tú luego encima de ahí ya lo estabas apuntado, eran momentos maravillosos, es probablemente de los momentos más felices que yo recuerdo, porque estaba lleno de sueños, el mercado era en sí mismo, bueno, si es la idea más original y que más tiempo lleva, acuérdate, los mercados medievales, o sea, la época de Jesús, tira para atrás, tira, barco polo, o sea, los mercados han existido toda la vida y siguen existiendo, hoy, hoy, lógicamente, con muchos matices, ¿vale? pero por tanto, ya digo, el mundo del mercado era maravilloso, maravilloso, era un micromundo en sí mismo, por tanto, ahí tienes a un niño, escúchame, de ocho años, ocho años, y esto, siempre que lo digo, lo matizo, yo era un niño de ocho años que los sábados iba a casa y iba a echar una mano, pero no es que yo estuviera esclavizado, mis amigos también echaban una mano a sus padres, si tenían, lo que fuera, pero fíjate porque iba a los sábados, ojo, que aquí viene el primer dato, porque la gente cobraba a la semana, lo que se llamaba la semanada, y cobraba el viernes, entonces, el peor día de ventas era el viernes, no tenían dinero para comprar comida, y el día más bestia era el sábado que se vendía la mitad, o sea, si tú hacías, me lo invento, 10.000 pesetas a la semana, 5.000 las hacías el sábado, con lo cual, mi padre decía, hombre, por favor, vais a echar una mano, entonces, yo recuerdo, y lo recuerdo perfectamente que tenía ocho, porque iba a cuarto y jugaba, nunca he jugado bien al fútbol, pero siempre me ha gustado mucho, entonces, yo siempre digo que madre mía que allí se truncó la carrera de un futbolista, yo hubiera sido un buen futbolista de tercera regional, que era lo mínimo que se podía hacer en aquel momento, porque voluntad le ponía, bueno, la cuestión al final es que, ya digo, los sábados empecé, entonces, una vez que empiezo allí, termino la EGB, venga, pues ya os sitúo, enseñanza general básica, en este caso no era obligatoria, pero era la enseñanza general básica, soy el único de mi familia que ha estudiado, yo soy el estudiante, y dejé los estudios a los 12 años, o sea, imagínate, pero mis hermanos pobrecicos es que no habían podido ni terminar, bueno, mis padres eran unos padres de la época, y lo que querían para sus hijos, oye, y no lo hicieron mal, oye, que supieran valerse por sí mismos, ¿de acuerdo? pero lógicamente el tema del estudio lo veían como, bueno, esos parricos, con 12 años ya, nadie me pregunta qué quieres ser de mayor y a trabajar de lunes a sábado, bien, por la semanada, esa semanada que te daban los padres, que bueno, que a mí me la dieron muy poco tiempo, porque además, por carambola de la vida, empecé a hacer pollo salar los domingos, y ahí es donde yo empecé a ganar dinero, venga, tienes un niño con 12 años, la primera, además, era la primera vez que pusieron Verano Azul en la tele, en directo, como digo yo, la primera, luego lo han repuesto mil veces, ganando una fortuna, yo haciendo pollo salar, por varios temas que no me quiero adelantar, yo creo que ganaba, yo qué sé, es que no sé qué decirte, 30.000 euros de hoy al mes, ¿qué dices? Lo que hoy es. ¿Con cuántos años? Con 12 años, 12, 13 años, empieza a ganar billete, empieza a ganar billete, y además, con los pollos ganaba, con lo que me hinchaba a ganar dinero, era con las patatas, las patatas esas, que yo creo que las inventé yo, pero vamos, es que creo que las inventé, es que no las había visto en ningún lado, ¿de acuerdo? O sea, las que se metían en el aceite de los propios pollos, ¿de acuerdo? Eso que ahora ya es muy habitual, ¿no? Bueno, la cuestión cuál es, que lógicamente, claro, tuviese allí un niño, pero un niño, niño ganando una fortuna, una fortuna, tanto es así, que cuando mi padre se da cuenta, me impone a mis hermanas, de decir, oye, no, no, tienes que darle a tus hermanas, bueno, vale, pues ya está, les doy, y eso lo hacía, me lo quedaba yo, porque lo hacía, digamos, en mi tiempo libre, los domingos, sí, 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 bueno, aquí voy a lanzaros una perla, cuando te cuesta mucho ganar el dinero, no lo tiras, ¿sí? No lo tiras, y por tanto, pues lógicamente, poco tiempo para tirarlo, mucho esfuerzo para ganarlo, pues ya empiezo, lógicamente, a ir ahorrando dinero, eso me permitió, con 16 años, en el año 82, montar mi primera tienda, o sea, es una parada, que originalmente era de mi padre, pero le había dejado yo el dinero, o sea, por tanto, era mía, ellos ya eran muy mayores, yo recuerdo que soy el pequeño de todos, y entonces, a los 16 años, yo les digo, oye, yo quiero volar solo, y digo volar solo, ¿por qué? Porque claro, lo que ellos tenían no tiene nada que ver con lo que ellos tenían en la cabeza, ellos tenían tiendezuchas, o tiendecitas, o lo que sea, de todo y de nada, ¿de acuerdo? Y yo ya vi claramente que el jamón no estaba en su sitio, entonces, tengo 16 años, y ya, aprovechando en el año 82, que aquel mercado viejo de la salud se hace uno nuevo, ahí es cuando yo pago esa parada, y cuando al muy poco tiempo ya, llego a un acuerdo con mi padre, básicamente le digo, el negocio es mío, si no, me voy. ¿Esto con cuántos años negociaste? Con 16 años, con 16, y no solo eso, si yo le digo, a ver, y lógicamente, a cambio, mientras viváis, vais a tener una manutención, que así fue, ¿de acuerdo? Mi padre murió cuando él quiso, pero hace ya bastante tiempo, murió joven, con 70 y pico, y mi madre murió en el año 2019, con 93 años, cuando quiso, ¿de acuerdo? Creo que los dos supieron, cuando había llegado su momento, dijeron, ya está, y bueno, pues hasta el último día, los gente, bueno, pues, le pasé una manutención, ¿de acuerdo? Pues para que pudieran vivir bien. Por tanto, otra pregunta que me hacen mucho, el comienzo de Enrique, o sea, Enrique Tomás empieza de cero, cuando digo empieza de cero, yo no, no es la continuación del negocio de mis padres, ¿de acuerdo? Sencillamente, porque ya digo, yo lo que tenía en la cabeza, era otra cosa, entonces, mi base, es la tocinería, que para que todo el mundo lo entienda, es todo el mundo del cerdo, tanto curado, embutidos o jamones, como el fresco, lo que más se vendía entonces, lomo, costilla, panceta, con quesos, eso es la base, la base donde yo empiezo, y donde descubro que el jamón es otra cosa. Antes de continuar con el episodio, queremos proponerte algo muy interesante, bienvenido, uno de los invitados de Tengo un Plan, nos ha preparado una clase totalmente gratuita, fue un episodio que nos encantó, y una habilidad que es muy muy valiosa, la que le enseña, desarrollador full stack, de verdad, una de esas profesiones, de las que dice mi madre, que tienes para trabajar, de las que va a fardar contigo, con la profesión que vas a tener, te vamos a dejar una clase totalmente gratuita, donde te enseña esta habilidad. Además, según dice, y según hemos hablado en la entrevista con él, puedes, en simplemente 12 meses, aprender todo esto, y generar un trabajo que cada vez tiene más demanda, cada vez tiene más oferta, y cada vez puedes tú, optar a mejores puestos de trabajo, así que si quieres aprender esto, te dejamos la clase abajo en la descripción, seguimos con el episodio. ¿Y por qué descubres, o sea, qué diferencia ves en el negocio del jamón, versus una charcutería? Lo vas a entender rápido, cuando, yo tenía una clienta, me compraba cada semana, dos mil pesetas, y yo le intentaba vender un jamón, que valía 15 mil, y me decía, espérate que venga con mi marido, y le decía, cojones. Bien, el jamón, no es comida, es algo más, y ya no te cuento en aquel momento, en aquel momento era, vamos, vamos, vamos. El jamón es lo que tú le regalas a alguien, que le ha salvado la vida a tus padres, al médico. El jamón le regalas, al del banco, que te ha salvado la vida a ti. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué no le regalas un viaje al Caribe? ¿Sí? Bien, porque el jamón es, el jamón es una forma de decir, hostia, gracias, y por qué no decirlo, te quiero. ¿Sí? O sea, el jamón es algo más, el jamón es, el jamón es mucho más que comida. El jamón necesitaba currón, o sea, cuando yo, ya te digo, lo estaba comprando, llévate 100 gamos de jamón, a ver cómo me va a salir, a ver, tal y cual. O sea, porque al final es como, no sé, bueno, han pasado 45 años, 46 que me dedico a esto, y sigo descubriendo cosas sobre el jamón, pero es que el jamón, Carlos Flavia, que en paz descanse, un gran humorista, él me decía siempre, Enrique, siempre que, siempre que te veo, y hay jamón, hay alegría alrededor. Yo siempre le decía, con coña, sobre todo porque paga uno y come los demás, ¿no? Pero, bueno, mírate en una boda, la mejor boda del mundo, Sergio, con el mejor chef del mundo, tú mira dónde está la cola. Te lo juro que sí. En la del jamón, es verdad. El jamón es no sé qué más. Y bien, y probablemente esto, para alguien que no sea español, quizás no lo entienda en su totalidad, ¿de acuerdo? Pero déjame decirte, cuando tú ves un viajero por el mundo, o no sé qué, tú verás que al final, ¿qué echas de menos cuando estás fuera? Dices, la mami es jamón. Es lo segundo, ¿eh? Vale, y luego tú te puedes decir, las cortinas o la tortilla de patatas, ¿eh? Más o menos son las respuestas, ¿de acuerdo? El jamón es algo de lo que, bueno, además me atrevo a decir que es la única bandera que nos une. La única, la única, la única. Por si alguien no lo sabe, la película Jamón, jamón se grabó en Zaragoza, ¿vale? En las instalaciones de, bueno, el jamón en los tres tóricos, ¿te acuerdas? De un amigo mío que ahora ya no, ya ha desaparecido, desgraciadamente. Pero se hizo aquí en Zaragoza, ¿de acuerdo? O sea, jamón se hace y bueno en toda España. Jamón se hace en Girona, bueno, y otros no tan buenos. Jamón se hace donde todo el mundo sabe, Quijuelo, o sea, Jabú, Extremadura, el Valle de los Pedroches, pero realmente se hace un jamón muy bueno en Galicia, se hace un jamón muy bueno en Teruel, se hace un jamón muy bueno en Segovia, en Valladolid, en León. O sea, por tanto, si en algo estamos de acuerdo los españoles como país, de verdad es en el jamón. ¿De acuerdo? Es que yo no sé si hay otra bandera que nos una, pero el jamón nos une. ¿Y cuál crees que fue la clave de pasar de ser un tendero a ser empresario ya, y de tener un montón de tiendas, y explotar el nivel que estás ahora mismo? Lo tengo clarísimo. Tengo una tienda y muchos sueños, y lógicamente, claro, como sé de matemáticas, digo, pues si tengo una tienda, y gano tres, pues monto dos, y gano tres, y gano tres, y ganaré nueve, y monto cuatro, y por tanto, bueno, pues nada, si con una gano tres, con cien gano tres, y con tres ganaré trescientos, sí. Empiezo a montar la segunda, y de ganar uno, lo que pasa, de ganar tres, lo que pasa es que donde voy, gano tres, pero donde ganaba tres, gano dos, coño, esta ecuación ya no me mola tanto, son cinco, monto la tercera, no te lo pierdas, donde ganaba tres, la primera, gano una y media, donde ganaba tres, estando yo, gano una y media, y donde voy, gano una, o dos, o tres, o sea, por tanto, empiezan a no salirme los números, ¿de acuerdo? Bien, y por tanto, bueno, llega un momento que te das cuenta, de que lógicamente, claro, si estás en una, no estás en otra, y hay un refrán muy, muy típico que dice, la tienda para el que la atiende, ¿sí? Claro, entonces te empiezas a dar cuenta, claro, ya no estás tú, hay gente de confianza, pero ya no eres tú, venga, y eso, evidentemente se va diluyendo, y entonces dice, vale, ¿cómo arreglo esto? Muy sencillo, pues lo que voy a hacer es, ahora estar en todas, vale, cuando pasas de estar en todas, pasas de estar en ninguna, ¿sí? Entonces ganas tres entre las tres, madre mía, vale, pero ese es el momento clave, de dejar de ser tendero, a ser empresario, porque en ese momento creas una estructura, una estructura que durante un periodo de tiempo, es el coco, se come todo lo que tú generas, esa estructura, se come parte de una tienda, de la segunda y la tercera, pero sin esa estructura, no puedes montar la cuarta, la quinta, la sexta, y la quinientos, esa estructura, que lógicamente, al cabo de los años, en función de cuáles sean tus objetivos, claro, mira una cosa, quiero montar mil tiendas, pero no puedo montar ahora una estructura para mil tiendas, oye, pues vamos a ver, voy a montar la estructura, que pueda permitirme ahora lo máximo posible, porque claro, si ahora monto una estructura para tres tiendas, cada dos por tres, tengo que estar cambiando la estructura, más obras, más costes, más tal, o sea, entonces tienes que buscar ese equilibrio entre, oye, vamos a ver, yo le llamo el equilibrio del medio camión, o el medio avión, que lo entenderéis rápidamente, yo alquilo el camión, hasta que está a la mitad lleno, cuando está a la mitad lleno, como sé que va a haber progresión, compro el camión, compro el camión, y básicamente, con lo que antes pagaba, por el alquiler de medio, estoy pagando un camión, y tengo un margen, hasta llenarlo, pero cuando vuelvo a llegar, o sea, cuando ya lo tengo lleno, tengo que volver a alquilar otro, ¿sí? ¿Vale? Venga, y probablemente llegue el momento que ya tienes que comprar un camión más grande, no sé si me estáis entendiendo, la clave quizás, lo más importante que voy a decir ahora, sin estructura, tú no puedes pasar de ser tendero, a ser empresario, lo digo con todo el respeto del mundo, que además lo quiero con locura, el tendero más grande que yo conozco, es el dueño del Salamanca, es Silvestre, además a él se lo he dicho muchas veces, y lo nombro en el libro, es tremendo, lo que sin estructura, ha conseguido ese hombre, pero tiene cerca de 80 años, y sigue estando en su restaurante, está porque le gusta, ¿de acuerdo? pero si no también tendría que estar. ¿Cómo se llama ese restaurante para ver la experiencia? El restaurante Salamanca, es el grupo Salamanca, es un tío muy fuerte, o sea, lo que te estoy intentando decir es, un hombre sin una gran estructura, ¿de acuerdo? Hombre, que tiene estructura, que tiene sus naves, su tal, su cual, pero me refiero, él no ha querido, porque ha tenido miedo, a, claro, la estructura que eres que, de lo que te hablo, te hablo de secretario, de gente, de gente, mira, luego te voy a enseñar una cosa, que es la carreta donde vas a ver, en la estructura se desmontan zánganos, ¿qué es el zángano? Ese tío, que nadie sabe lo que hace, pero cobra, y será cabrón, pero ¿qué hace este tío? Nadie lo sabe, pero bueno, pero él, o sea, bueno, llega un momento y dice, bueno, pero ¿quién lo ha contratado? ¿Para qué? Bueno, pues alguien lo contrató, no sé por qué, porque le dijeron que, bueno, pues que había que contratar a no sé quién, bueno, la estructura se va cargando de costes innecesarios, de secretaria innecesaria, de gente que, lo que hace es compra una mesa, y compra un ordenador, lo pone allí, se pone allí, y tú lo ves todo el día trabajando, y dices, vale, pero ¿qué hace? Claro. Bueno, lógicamente, si tienes muchos de esos, vas a la ruina, pero claro, vuelvo a repetir, volvamos al principio, sin estructura, tú eres un tendero que das vueltas como un loco, y te desbordas, y ¿cuánta gente conocéis así? Que cuando ha crecido, se ha parado, por tanto, el paso más crítico, es ese, si no quieres salir de tu fuerza, de tu zona de confort, o sea, si tienes tu mujer y tus hijos contigo, pues ¿cuánto puede haber? Tres, cuatro, cinco, abre los que pueden hacer, y no te metas en líos de estructura, pero si quieres ser un empresario, no tienes más remedio que crear una estructura, entendiendo que esa estructura, en diferentes periodos, se va a comer una parte importantísima, de tus resultados, y luego, muy importante, sabiendo que esa estructura, la vas a tener que ir cambiando, y adecuando continuamente, a las nuevas necesidades, o sea, yo en mi caso, externalizado, y he vuelto a recuperar, cosas como el picking, o cosas como tal, un montón de veces, porque, hay momentos que, bueno, el mundo parece que va hacia un sitio, o sea, tú tienes que tener movilidad, como tendero, tienes que tener movilidad, te explico lo que es movilidad, movilidad es que, si mañana se pone de moda, y todo el mundo te pide, no sé qué, pues tienes que tener no sé qué, y si ese no sé qué, no lo puedes hacer tú, pues tienes que subcontratarlo, ¿de acuerdo? Bueno, es un poco, perdona que me haya extendido la respuesta, pero me ha parecido muy importante, Juan, es el momento clave, sin estructura, no puedes ser empresario, o sea, puede ser un fenómeno lo tuyo, pero no vas a ser un empresario, vas a ser un tendero, grande o pequeño, entendiendo como tendero, o un profesional independiente, o llámale como quieras. ¿Y esa estructura, cómo le consigues inyectar esa esencia que llevas tú, Enrique Tomás, ese amor por la empresa? Vale, aquí tendríamos, esto da para mucho, pero vamos a empezar por el principio, el principio es, el primer libro que escribí, que hace 10 años, que se llamaba Grande Metida del Jamón, en la primera página, pongo un proverbio arameo, y el proverbio arameo dice, si quieres ir rápido, ves solo, si quieres llegar lejos, ves acompañado, ¿sí? Venga, entonces, vamos a ver, yo necesito más personal, que por eso creo una estructura, perfecto, entonces, siguiente tema, que es, vamos, el primer mandamiento, si tú pretendes que alguien te ayude, a conseguir tus sueños, ocúpate de que él, por el camino, consiga lo suyo, si no, no te va a ayudar, aunque quiera, aunque quiera, imagínate que alguien, imagínate por un momento, que tú le has salvado la vida a alguien, y te viene el hijo y te dice, oye, él ha salvado la vida a mi padre, y yo, te doy mi vida, ¿sí? Te va a dar su vida, pero como no, esté alineado con lo que tú tal, como él considere que no va a conseguir sus objetivos, aunque él quiera, no te lo va a poder dar, va a querer dártelo, y no va a poder dártelo, ¿me estoy explicando bien? Totalmente. Es decir, si tú necesitas personal, porque quieres crecer, y tienes que montar una estructura, tienes que ocuparte de que toda esa gente que entre, o sea, yo les hago dos preguntas, a ver, la gente potente, que es la que contrató yo, le hago dos preguntas, la primera, la primera, ¿con qué sueñas? Oye, ¿con qué sueñas? No me mientas, no seas tonto, que si no estamos, ¿qué sueñas? Venga, llévanlo, ¿en dinero, en coches, ¿en qué? ¿Con qué sueñas? Dime cuál es tu sueño, porque ya te diré si lo puedes conseguir aquí o no, si sueñas con ser no sé qué, tío, no sé cómo, pero si, venga, primera pregunta es ¿con qué sueñas? ¿de acuerdo? Algo que a la gente le cuesta mucho verbalizarlo, ¿sí? Se esconde para, hacer la prueba, preguntarle, dime de verdad cuál es tu sueño, a verás cómo le cuesta. La segunda, ¿qué estás dispuesto a cobrar de poco ahora, para entrar? ¿Claro? Hostia, qué pregunta buena. No, es muy sencillo, es muy sencillo, además lo hago muchas veces, y no es la primera de Sergio, que hay gente que me dice mil, y le doy dos mil, ¿sí? Pero claro, ahora me llegas tú, imagínate que yo voy a contratar y me dicen, quiero ganar un millón al mes, vale, perfecto, vale, eso quiere decir que te dan las habilidades, bueno, más o menos, vale, bien, vale, sí, pero quiero empezar cobrando ochocientos mil, vete a tomar por culo, vete a tomar por culo, ahora, oye, quiero y mi sueño es ganar un millón de euros, ¿de acuerdo? Y hoy estoy dispuesto a entrar, oye, pues con un sueldo de cincuenta mil euros, oye, empieza a ser loable, vale, empieza, porque claro, esta es otra, si tú quieres que alguien te ayude, le tienes que dar formación e información, claro, cuando yo empecé a trabajar, y esto lo juro, la gente venía y dice, oye, enseña a mi hijo, no hace falta que le pagues, hoy, no ha entrado por la puerta, y le tienes que pagar sí o sí, ¿de acuerdo? Vale, que además me parece bien, no digo que no, pero claro, te tengo que pagar, te tengo que informar, y te tengo que informar, oye, pedazo cabrón, si te estoy dando mi energía, o sea, en la primera fase, gente que cobra más de cien mil euros, eso lo garantizo, o sea, para que me dé veinte, le debo dar ochenta, ¿dónde están los números? Pero claro, solo, si eso empieza así, entonces, ochenta, setenta, se va cincuenta, cincuenta, y luego llega un momento que yo te doy veinte y tú me das ochenta, por eso es tan importante la segunda pregunta, ¿a cuánto estás dispuesto? Por lo menos, no cobres mucho, en el tiempo que yo te voy a tener que formar, que te voy a tener que enseñar qué cojones es un, o sea, yo el otro día me fui con cuatro mujeres a la de esa, y dije, ven, empecemos por el principio, de esa es un campo, de qué tiendas, los cerditos, me hicieron una pregunta maravillosa, ¿qué diferencia había entre un guarro y un cochino? Digo, ninguna, puerco, cochino, guarro, cerdo, todos son adjetivos de lo mismo, pero vamos, entonces hay que decirles, no, no, mira, los ganaderos del sur hablan de guarro, los ganaderos del norte hablan de cochino, el mundo habla de cerdos, ¿de acuerdo? Pero claro, o sea, tú imagínate lo más básico del mundo, o sea, yo, entro en ejecutivo, es que abro una fortuna, le digo, mira, esto es una paleta, esto es una paletilla y esto es un jamón, no saben cuál es la diferencia y no tienen por qué saberlo, Sergio, no tienen por qué saberlo, porque no vienen del mundo del jamón, ¿de acuerdo? Oye, son gente con sentido común, que vende marketing, pero yo tengo que empezar desde el principio, y como te salten las primeras lecciones, no estamos, por tanto, ojo con la estructura, ese es el momento clave, pero sin estructura, tú no puedes crecer, y luego más, no solo sin estructura, vamos a poner el ejemplo que todo el mundo entiende del fútbol, un equipo, de estos que hay tantos, que sube de segunda a primera, oh, qué bien, yo siempre digo, que hay que hacer dos cosas, la primera una fiesta del copón, la segunda es coger y decir, despedido, despedido, despedido y despedido, porque si tú mantienes la plantilla, ya sea por amor, ya sea por tal, ya sabes que al año siguiente, vas a bajar, tú eres un buen equipo, para haber pasado de segunda a primera, pero en primera, tío, hay otros códigos, y o fichas a quien sea, o difícilmente te vas a mantener, pues esto es un poco lo mismo, si tú estás subiendo con una estructura, hay un momento que tienes que decirle a la gente, es maravillosa, oye tío, gracias, y no tengo que prescindir de ti, pero ya no puedes jugar de delante de los centros, hace muy poquito, unas catas que yo hago maravillosas, estuvo Jordi Puyol, o sea, Carlos Puyol, Carlos Puyol, que estaba Cristina también con nosotros, y yo le dije, te utilizo como concepto, ¿cuántos futbolistas conocéis que no los hayan echado? Y ha dicho, eh, que me voy, que ya no estoy para jugar el Barça, ¿cuántos? El Barça, el Madrid, el PSV, donde sea, ¿cuántos conocéis? ¿cuántos? Carlos Puyol es un concepto, se da cuenta, cuando va a bajar su rendimiento, y antes de que nadie lo cuestione, dice, oye, entonces, oye, luego puede ser mil cosas más, secretario, técnico, no sé cuánto, yo no sé, no entiendo de eso, pero llega un momento, llega un momento que ya no puede jugar ahí, es que no puede jugar, es que no, bueno, pues entonces, el empresario, el emprendedor, oye, yo, gracias, te quiero, te lo agradezco, pero, o me paro aquí contigo, o si quiero seguir subiendo, tengo que buscar gente, que lógicamente haya andado ese camino, que tenga capacidad para andar ese camino, eso no, o sea, vamos a ver, no hay que confundir esto con, no, de ser desagradecido, con no tener en valor, no, no, a ver si te lo voy a permitir, sigue pagándole, lo que le pagaba, o más, ¿por qué no? evidentemente, lógicamente, hay muchos, muchos trabajadores, que se estancan, y bueno, yo no tengo que ser yo el que diga que nadie, nadie nos puede estancar, nadie, absolutamente, yo aprendo cada día, intento aprender cada día. Enrique, tenemos aquí tu libro, que queremos aprovechar para mencionar a la gente, lo pueden comprar ahora mismo, en el momento que están viendo esto, la precompra, la precompra, sí, la precompra en Amazon, ¿de acuerdo? Que además te voy a decir que está, bueno, vamos, yo, 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 esto lo soñé, esto lo soñé en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Y está pasando algo muy bestia, por lo visto, vamos, número uno destacado en Amazon, ¿de acuerdo? Y, y hombre, no me, no me, no me extraña, porque conociéndote a ti en persona, es una locura el contenido que nos das en media hora, imagínate en un libro, ¿no? Además, aquí comentas una cosa que es un poco ambicioso, que lo propones como reto, Claro, tú ahora no mismo haces mil millones. Mira, te voy a dar datos, año 2019, la compañía factura 79, año 2020, solo con la inercia hubiéramos pasado los 100 de lejos, ¿sí? Solo con la inercia, es decir, con lo que ya estaba previsto, viene el COVID, y no solo no vendemos más de 100, sino que vendemos 40, de los cuales 15 habíamos vendido entre enero y febrero, antes del COVID, o sea, por poco, vamos, por poco, por poco, vamos, no sé ni cómo estamos vivos, que es un poco, que también lo cuento en el libro, ¿de acuerdo? Cuando explico, bueno, el título original tenía que haber sido de crack a crack, de haber hecho crack, porque lógicamente no sabía ni por dónde tirar, bueno, ahí explico un poquito qué decisiones tomo, y yo creo que al lector les van a ayudar, ¿de acuerdo? Luego lo van a poder llevar a sus empresas y a sus ejemplos. Bien, por tanto, sin COVID, nosotros, en el 2019, habíamos hecho 79, hubiéramos hecho unos 120, hubiéramos hecho unos 200 en el 2021, hubiéramos hecho unos 300 en el 2022, y hubiéramos hecho, pues probablemente 400 en el 2023. Bien, déjame que te diga una cosa, vamos, hemos terminado el 2023 ahora, ahora, tengo los datos de todo el 2023 entero, pero no desde el 1 de enero, del 1 de febrero del 2023 al 31 de enero del 2024, que es cuando cierro nosotros nuestro año natural, ¿vale? Calculo unos 170, ¿sí? Vale, es el momento de decirte que el jamón no se improvisa, yo tengo que comprarlo con anterioridad, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, o sea, haberme librado, es porque he hecho muchísimas cosas, y porque he hecho mucho, los proveedores que me han ayudado, van a decir, oye tío, me coloca este género, porque es que no voy a poder venderlo, tengo las tiendas cerradas, ¿no? O sea, por tanto, lo primero que te tengo que decir es que yo, en este momento, estamos en plena montanera, termina en marzo, 1 de marzo, tengo que decidir qué venderé en el año 2026, porque lo que venderé en el 2025 ya lo sé, serán 500 millones, porque o lo decido hoy, o no podrán, nadie va a hacer un millón de jamones, no vaya a ser que yo se los quiera comprar, ¿lo entendéis? Nadie va a fabricar tanto más, como para que yo pueda asumir ese crecimiento, o sea, por tanto, con esto, ya verás que hay una planificación, una planificación que solo la cortó el COVID, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, yo tendría que haber llegado muchísimo antes, o sea, por tanto, al final, aunque pueda parecer descabellado, es algo muy planificado, muy pensado, y no solo eso, que luego además lo he podido, por qué no decirlo, poner en la nevera dos años, que ha sido los dos años que para mí ha durado el COVID. Ahora déjame decirte otra cosa también importante. Tengo la fe suficiente, yo soy una persona bastante espiritual, aparte de, bueno, pues tengo mis creencias, por supuesto, pero déjame decirte que además, me he dado cuenta, y hay un momento que lo digo, yo dije, el COVID nos mata o luego nos reforzará, ¿sí? Y gracias a Dios ha pasado lo segundo, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Han pasado tres cosas, que hemos tomado decisiones, que las explico en el libro, que al final han resultado ser maravillosas, muchas de ellas por casualidad, o sea, cara a cruz, ha pasado que muchos de mis competidores han dicho, vamos a dedicarnos a vivir mejor, porque esto puede terminar cuando tal, y por tanto, han aflojado muchísimo, han aflojado muchísimo, ¿de acuerdo? Y por tanto, y lógicamente luego, otro montón de empresas que han desaparecido, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, está el que ha desaparecido, está el que no ha desaparecido, pero ha dicho, bajo el nivel, ¿de acuerdo? Y por tanto, de alguna manera, eso no se ha abierto a autopistas, o sea, no os podéis imaginar continuamente, continuamente recibo ofertas de, vamos, propuestas de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, o sea, por tanto, claro, a ver, recuerdo, y lo diré como anecdótico, enero del 2022, me invita a mí, y es uno precisamente, oye, va, me interesa que vengas a un congreso, que era de hotelería, y de persiguió, hotelería, bueno, no sé, vale, venga, voy, si te metes en internet, verás, si tú vienes a Enrique, tomas 1.500, yo, bueno, pues estoy ahí en una mesa redonda, me explica, veo de lo que va el tema, y doy la mía, ¿de acuerdo? Y se hace luego viral, porque yo básicamente digo, oye, pagas 1.500, o te vas a quedar 100 trabajadores, lo digo dentro de un entorno, y de un contexto, y explico el porqué, ¿de acuerdo? Pero lo gente, ya que estoy allí, aprovecho, y presento algo que estamos desarrollando, que era el Express & Co., ¿qué es el Express & Co.? Oye, como yo estoy en los aeropuertos, y en los aeropuertos muchas veces va una licitación, y dentro de la licitación te dice, aquí, yo quiero montar una jamonería, me dice, no, aquí va una jamonería, pero va en un lote, que además va a una cafetería. Bueno, pues no tengo más remedio, que igual, voy a montar una cafetería, porque además tienes que tener alguna montada, porque si no, no te vale, tienes que tener una en calle para que valga, total, y digo, oye, pues mira, ya que la tengo, la ofrezco, bueno, pues si yo te digo que hoy estoy en más de 30 hoteles, porque aprovecho aquello para presentarlo, claro, ¿cuál es el tema? El tema está en que han desaparecido un montón de competidores, es que me están llamando, es que me están pidiendo, sin ir más lejos, abrir en Wall Street, ¿de acuerdo? O sea, una cadena española, pero vamos, en Wall Street, en Punta Cana, en tal cual, o sea, bien, claro, llego a la hotelería y ofrezco unos servicios, ¿de acuerdo? Porque no decirlo, un poco novedoso, ¿de acuerdo? Y entonces te das cuenta de que la gente está, bueno, no lo sé, o porque hay menos propuestas, o por lo que sea, o sea, por tanto, estoy diciendo, la planificación, los objetivos, son los mismos, lo que ha cambiado ahora son los tiempos, claro, una curva de subida, que tendría que haber sido así, ahora está siendo así, porque todo va más rápido, porque estamos a punto de abrir las primeras tiendas con Resol, pero es que Resol tiene 3.800, o sea, puedes multiplicar 3.800 por 10 bocadillos, te salen 14 millones de bocadillos, solo para que tengas un dato, ¿eh? Solo para que tengas un dato. Que 10 bocadillos, vamos, si vendemos 10 bocadillos, me cuelgo. ¿Me explico? Al día, ¿eh? Pero coge 3, claro, lo que te estoy intentando decir con todo esto, bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo creo, yo creo que, a ver, lo que decía antes, ¿te acuerdas cuando decía que de 1 a 10 es mucho más difícil que de 100 a 1? Por eso, ¿no? Bueno, porque ahora no se escuchan, o sea, oye, el otro día me pasa un mensaje, los hermanos Torres, claro, ya podemos tener a Cristina Cubero con nosotros, ya podemos tener con nosotros a David Vizval, ya podemos tener con nosotros a los Estopa, que estamos a punto de cerrar el tema, ya podemos tener con nosotros a los hermanos Torres, tres estrellas michileñas, claro, también es verdad que, claro, vamos a ver el gol futbolístico, ya puedo empezar a tener un equipo de estrellas, ya tengo gente conmigo, claro, si le suman los que tenían, más los que, más gente potente, pues bueno, pues es un poco lo que ocurre, ¿no? En un equipo se refuerza, tiene la base fuerte de la gente siempre, más los nuevos, claro, el otro día me hace un comentario, dice, oye, Antonio Grufau está encantado con nuestro proyecto, claro, que lógicamente el dueño de Resol, ¿de acuerdo? Uno de los grandes de este país, pues lógicamente esté ilusionado con tu proyecto, empieza a decir, oye, algo estamos haciendo bien, y no deja de ser el pez que se muerde la cola, al final, oye, la marca se va haciendo más grande, vas haciendo las cosas, con errores, no te vayas a pensar que yo me encanta todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Que hay muchas cosas que digo, oye, pero vamos a ver cómo, tenemos que mejorar esto, ¿de acuerdo? Pero en su conjunto, por regla general, si sigues vivo, es porque lo haces más o menos bien, ¿de acuerdo? O como yo digo muchas veces, o lo haces por lo menos menos mal que los demás, ¿de acuerdo? Y vas teniendo, entonces, claro, ya digo, ahora hay un efecto acumulativo, o sea, ya sabéis, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, ¿de acuerdo? 16 por 16, ya es una barbaridad, porque eso es un poquito, quizás, el efecto que estamos viviendo, ¿eh? Habla siempre, encima, lo tengo escuchado de ti, fuera de cámaras, la digital, stopa, se escucha mucho que te llevas muy bien, con gente muy famosa, ¿cómo has conseguido eso? ¿Tienes un don, ¿no?, para conectarte con las personas? Vamos a ver, yo soy vendedor, soy tendero, ¿sí? Cuando uno es vendedor, bueno, pues sabe vender los proyectos, lo que sea, pero tiene una explicación más profunda, pues yo soy muy jóvenes y no conoceréis la emisoria, o la conoceréis, si Radio Teletaxi, ¿conocéis Radio Teletaxi, Justo Molinero? Bueno, Radio Teletaxi es una emisora, bueno, que lógicamente se crea en el año 82, que la crea un señor que se llama Justo Molinero, y que hay un momento en que probablemente, probablemente no, es la emisora de las más escuchadas del país, ¿de acuerdo? Además, es una emisora musical donde tiene una potencia enorme, y sobre todo en Cataluña, pero luego también está, se amplía mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, claro, yo resulta que el año 88, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que empiezo en el 82, pero luego en el 87 monto mi segunda tienda y en el 88 yo empiezo a hacer de momento publicidad, claro, llega un momento que dejo de, básicamente, más que hacer publicidad, lo que me convierto en un colaborador de la radio, donde además de hacer la publicidad, oye, pues estoy muy metido, y básicamente cada domingo, cada domingo de mi vida, iba allí con un jamón, pues a hacer lo que voy a hacer en muchos eventos, ¿de acuerdo? Voy con el jamón y venía la gente a ver a justo el programa en directo que se hacía, ¿de acuerdo? Y luego muchas veces venía el artista. Así conocí, ¿a quién no conocí? Así conocido, ¿a quién quieres que te nombre? Camela, Estopa, desde el principio, cuando venía con su maqueta, ¿de acuerdo? Al barrio, ¿a quién quieres que te nombre? Pantoja, Jurado, a todo el mundo, o sea, David Bisbal, que esto os lo he dicho muchas veces a David, cuando en la academia, no os acordáis, primera operación triunfo, claro, la gente votaba y claro, y cuando vieron lo que se estaba convirtiendo en aquello, los ayuntamientos ponían teléfonos gratuitos para que la gente salvara al de su pueblo. Entonces llega un momento en el que, bueno, ya ven, los productores, los mainats, ven dónde está la pasta y dicen, oye, la pasta está en Bisbal, pero su ayuntamiento, Almería, no se había movido muy bien y lo iban a echar. Y recuerdo perfectamente cómo vinieron a Justo y le dijeron, mira Justo, el más bueno de todos es este, ¿de acuerdo? Que no lo echen, que no joden el programa. Entonces hay una, o sea, como ya no había ningún, al final, ¿qué era? Los catalanes apoyaban a los catalanes, los de Almería, los de Almería, los de la Nuria Fergo, o sea, cada uno ha apoyado a los suyos. Entonces lo que ocurre en aquel momento es que le dice, oye, Justo, claro, además, oye, tío, ya no hay ningún catalán. Entonces Justo empieza a, oye, vamos a movilizar, oye, vamos a ver, seamos justos, el mejor es el tal David Bisbal, apoyarlo, y le salva el culo. Es decir, si no lo hubieran echado a la tercera o la cuarta, ¿de acuerdo? Y habían echado a Alex Casademón, que era el catalán, la primera, yo le digo a mi hija Nuria, mi hija Nuria tiene ahora 36 años, ¿sí? Bueno, a lo mejor tenía 15, y yo le digo, cariño, me ha dicho Justo que viene Chayán un domingo por la tarde, no, para, bueno, pues para, nada, para verlo y tal y cual, y claro, mi hija, mi hija, claro, le decía tantas cosas, era un adolescente en aquel momento, Chayán, claro, Chayán sonaba, ¿quién es ese? Pues parecían, había otro grupo que se llamaba Los Cheroques que los llevaba a Keiko, ¿de acuerdo? Que, que bueno, que eran como, cantaban así como si fueran indios, bueno, pues claro, un tío que se llama Chayán, muy Chayán, bueno, cuando viene Chayán, Chayán es, ríete hoy de Karol G, en aquel momento, ríete, cuando Chayán saca el Salomé, vamos, era una mezcla entre Julio Iglesias, Ricky Martin, bueno, lo era todo, bueno, pues yo tengo la anécdota de estar con él sentado en la misma mesa, de conocerlo, Enrique, Chayán, no sé qué, no sé cuánto, sentarse aquí, me acuerdo la broma que se sentó al lado de mi mujer, un tío guapo, le digo, oye, ¿no tiene otro sitio para sentarte? Y los sudamericanos no entienden la ironía, como aquí, entonces claro, hoy hay personas que te he ofendido, y yo, no hombre, no, que es una broma, le dije, bien, escúchame lo que estoy diciendo, porque cantando encima una caja de cerveza en el bar mundial de Mataró, yo anécdotas de estas te puedo contar ocho mil, entonces, no sé si te estoy respondiendo a que, claro, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que como ya tengo una relación, o sea, yo te vuelvo a repetir, cuando David y José que somos amigos, pero somos amigos de hace un montón de años, pero de él y de sus padres, entonces claro, lógicamente luego se convierte en estopa, ¿por qué no decirlo? Cuando conoces a gente así desde el principio, luego lo vives con una intensidad, lo vives tuyo, o sea, yo para mí, los éxitos de estopa son mis éxitos, ¿de acuerdo? Y evidentemente, de alguna forma tengo que decirte que los éxitos de Enrique Tomás son los suyos, ¿de acuerdo? Porque llega un momento que como no puede ser de otra manera, se hace así. Entonces con David, que tengo muchas anécdotas, ahora hablo de Bifal, cuando yo decido, nos conocemos, por una cosa que no tiene nada que ver, nada que ver, los dos venimos a ver un pollo a contar una cosa, nos miramos los dos a la cara, nos conocemos en ese momento, en el mandarín, que es donde, de allí de Madrid, se va, teníamos un amigo en común, cuando se va, yo conocía bastante a su primo, ¿de acuerdo? Y cuando se va, nos miramos los dos y David me dice, Bifal me dice, hombre, no sé si a ti enrique te vale, pero a mí, para lo mío no, digo, no, a mí también para lo mío tampoco, pero bueno, vamos a ver qué tal, vale, así nos conocemos y de ahí surge una amistad, de la amistad surge una posible colaboración, de la posible colaboración es cuando surge, que además es posterior, oye, ¿y por qué no hacerlo embajador? Y evidentemente, ahí es cuando sí que te digo, cuando sí que te digo que antes de hacerlo embajador, yo digo, vale David, sé tus valores, yo y la mayoría de la gente podemos entender quién es David Bifal, pues un tío blanco, un tío que realmente no es polémico, que no le gusta, que no habla mal de nadie y todas esas cosas, yo entonces cuando yo le digo, yo necesito que tú entiendas lo que sea, enrique Tomás, y es entonces cuando le hago que conozca la empresa, le hago que sepa qué hacemos y tal y cual, y solo cuando veo que él se le iluminan los ojos y le gusta es cuando tiramos el tema para adelante. ¿Por qué digo esto? Hay un momento, nosotros hemos sacado ahora un cobrande maravilloso, el caldo gallina blanca, con gallina blanca, que es el número uno del mundo, y bueno, como estábamos trabajando en ese momento en el cobrande, hay un momento que yo digo, hombre, como no tenemos experiencia en relaciones como la que hemos hecho con David Bifal, entonces me acuerdo que David Bifal hizo una campaña, el ya te como, lo hizo como de un caldo con gallina blanca. Total, que yo me voy a ver al director general de gallina blanca, José Darkas, que además es amigo, le digo, oye tío, ayúdame a sacarle partido a esta colaboración y tal y cual. Total, cuando yo empiezo a contarle cosas y me dice, ¿qué dices? O sea, lo que tú tienes, o sea, no te preocupes, como diciendo, a ver, normalmente, o sea, hay mucha gente que va y contrata y le paga a un artista, a un periodista, a lo que tú quieras, no sé cuánto, y con eso le da no sé qué, pero dice, lo que tú tienes con David, eso lo trasciende y ya te lo garantizo que es así. O sea, aunque hay un contrato que dice no sé qué, yo te digo que el contrato ni se lo mira, pero es que no se lo mira él como no se lo miro en su momento Cristina, ¿de acuerdo? Cristina entra como embajadora, lo que pasa es que, bueno, con Cristina pasa otra cosa. Cuando yo la vi trabajar le dije, oye, llevo varios temas, no puedes dejar todos los que pueda y acompañarme a todos sitios, pero vuelvo a repetir, con Carlos Latre y Dende lo mismo, o sea, Carlos Latre que en principio entra con un contrato, bueno, pues como Carlos Latre que es, ¿de acuerdo? Somos amigos desde hace mucho tiempo, bueno, yo te puedo decir que es que ahora mismo Carlos Latre, vamos, es que cualquier cosa que necesite él se la pido, pero es que ya no sé si lo dice el contrato, ¿no? Se la pido y normalmente me la da y si él necesita algo hace lo mismo conmigo, o sea, trasciende, o sea, tiene que ser de verdad, Juan, tiene que ser de verdad. El otro día cuando yo grabé aquello con José Elías, recuerdo que no me salía la palabra, cuando él me decía, hombre, tienes que tener la agenda y yo le decía, sí, sí, pero todo eso me da una responsabilidad enorme, enorme. ¿Tú sabes la de veces que alguien me ha pedido, dame el teléfono y me va, ni pensarlo, pero vamos, como me pide el teléfono de Juan y no lo doy, lo que yo hago es, oye Juan, este señor me ha pedido tu teléfono, este chico me ha pedido tu teléfono, ¿se lo puedo dar? ¿Sí? ¿Vale? Y punto, pero vamos, me refiero. Entonces, si me permites, cuando todavía es un personaje público, pues es mayor todavía. Y luego, muy importante, muy importante, al final, al final, suena demagogia, pero son personas como lo sois vosotros dos, a ver, vosotros estáis cogiendo una notoriedad enorme y hoy os voy a hacer un regalo, antes de irme, os voy a hacer un regalo, ¿de acuerdo? Yo lo tengo en forma de rosario, si luego queréis, hablamos de por qué, de por qué en forma de rosario, ¿de acuerdo? Porque es que me lo regaló el Papa, ¿de acuerdo? El Papa Francisco, que luego si queréis hablamos que estuvimos en el Vaticano hace poco. Esto lo llevo en el bolsillo del pantalón en el izquierdo, antes he llevado una bala, pero por poco me detienen tres o cuatro veces. La bala era para matar el ego. Vale, me gusta. ¿Sí? Luego nos explica más. Entonces, claro, la bala la tenía y cuando pasaba y se me olvidaba y pasaba por un control de aeropuerto, que yo viajo mucho, me decían, bueno, ahora explícale a un segurata que solo tienes tú para matar tu ego. Sí, sí, pero venga usted por aquí que no va a volar hoy. ¿Sí? Bueno, ahora llevo esto. De acuerdo que cuando lo toco me recuerdo el control del ego. El ego nace con el ser humano. Yo tengo tres hijos y los tres nacen con ego. ¿Sí? Y yo como padre lo que tengo que intentar es ayudarles a que ese ego esté controladito. ¿Sí? Vosotros dos que evidentemente estáis haciendo un trabajo tremendo, os estáis haciendo famoso si me lo permitís. ¿Sí? Con todo lo bueno y malo que tiene eso. ¿Vale? Yo solo os pido por vuestro bien que seáis coherentes. La fama os va a traer cosas buenas y os va a traer cosas malas. ¿Sí? Oye, pues lógicamente pues igual que os traéis buenas y las querréis pues traéis malas. Oye, pues a ver, si os piden 20.000 fotos no sé si tenéis que hacer las 20.000 pero pensar pensar que el que la está pidiendo lo ve importante. Luego habrá el imbécil pero eso pasa ya en vuestra vida. No hace falta que sean famosos para tener imbéciles en total igual. Pero por favor tener controlado el ego. Es muy importante, muy importante que el ego esté controladito. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco cuando tú estás con artistas y tal y cual la mayoría de ellos no lo tienen controlado. Sí. No lo tienen controlado. Entonces, claro, ahí es cuando se les va la pinza. Es normal. Bueno, pues por lo visto hay profesiones que sí. Cristina me decía que los periodistas también tienen unos problemas de ego bastante importantes. ¿De acuerdo? Bueno, los tocineros no solemos tener esos problemas. ¿Me entiendes? Pero bueno, al final, no sé, bueno, el ego cada uno tiene que saber y bueno, pues que lo que la gente o sea, hay un punto que vale, tira que te va, lo normal, pero lo demás tiene que estar. O sea, no olvidarte nunca pues de, bueno, entonces, si tú a todas estas personas las tratas con amor y con cariño y con respeto y lo que la gente ven que no vas a aprovecharte. O sea, bueno, ya está, oye, si te haces algo se lo pide y si te piden algo tal y va. Pero siempre desde el respeto, ¿de acuerdo? De verdad, quiero cerrar este capítulo diciéndote, tú no te imaginas la de ideas que me plantea David. No te lo puedes ni imaginar por minuto si es una máquina y digo, oye, la madre que te parió, tío, como diciendo que no has entrado tú para esto. Si es que tiene, claro, pero es porque, porque, bueno, porque cuando se mete en un tema se mete, por eso es bueno en la música, por eso es bueno en lo que hace, porque se mete en un tema y se mete a fondo, o sea, entonces me da mil ideas, mil ideas que no tienen nada que ver, no ya con el contrato, ni siquiera, al final, pero tío, ¿de dónde sale esto? Bueno, pues ¿por qué? Porque al final tiene mucho sentido común y tiene mucho mundo, entonces, claro, va por el mundo y ve cosas, ¿de acuerdo? Estoy viendo ahí Steve Jobs, ¿de acuerdo? Conozco bastante bien su trayectoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues es que son, es siempre dar ese paso mal, ¿no? Con el tema de Lego me parece un tema interesante ya que, claro, aquí es donde te quiero preguntar, porque tú tendrás mucha más experiencia que yo en esto, ¿dónde pones los límites, por ejemplo? Porque a lo mejor ahí se puede ver el ego con el respetarte a ti mismo, a lo mejor por culpa de no querer parecer con ego, pues vamos a poner que tú, por ejemplo, coges y nos dices, no, no, es que ahora Enrique Tomás creo que patrocine el podcast, entonces yo te digo, no, es que somos amigos, pero en parte también respeto mi trabajo, entonces, ¿cómo consigues separar con estas relaciones, por ejemplo, como con David o con los estopas, lo que sea, ¿cómo consigues hacer esa línea entre estamos hablando de trabajo o estamos hablando de amistad? Mira, es bastante sencillo, ¿sí? Y hay algo que todos tenemos en nuestras casas que se llama espejo, ¿sí? Mírate al espejo y pregúntatelo y mírate a los ojos en el espejo, ¿sí? Entonces, cada vez que tú vayas a hacer una acción, pregúntate, ¿de verdad qué es? ¿Por qué lo hago? Porque tú puedes engañar a todo el mundo menos a ti, o sea, todos tenemos la capacidad de engañar a los demás, pero no tenemos la capacidad de engañar a nosotros, intenta engañarte a ti, no podrán nunca. Entonces, oye, el ego, repito, lo tenemos todos dentro, yo tengo ego. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta, mira, cuando me veis antiguarme tres veces, son tres cosas, o que estoy, como piloto que soy, despegando o aterrizando, pues lógicamente, pues, al final, era, ¿por qué no? un ancla. Cuando veo una matrícula de Capicúa, que además es una manía que tengo, ya empieza a leerla a mucha gente, entonces lo que hago es, si estoy pensando algo, que siempre estoy pensando algo o hablando algo, digo, esto es lo cierto, ¿vale? Básicamente, en este momento, las Capicúas son un coche de cada 100, o sea, que por tanto, verás bastante, pero te verás, te darás cuenta que a veces verás muchas, a veces no verás muchas, entonces, pues, pregúntate por qué, ¿no? Pero bueno, son costumbre y manía. Y la tercera es cuando tengo un mal pensamiento, ¿sí? Un mal pensamiento es el ego, ¿sí? Un mal pensamiento, o sea, oye, empiezas a darle vueltas a algo o te das cuenta que quizás te estás pasando, que estás deseándole a alguien lo que no toca, ya sea un competidor, ya sea un tal. Aquí me voy al podcast de José, que además, mira, estuve con él el sábado y no me acuerdo de decírselo, para decirle que no estoy de acuerdo, él dice, solo tu padre, solo hay un hombre que se alegrará más de tu éxito que tú y es tu padre. Y entonces yo le he dicho, tío, no has elegido bien a tus amigos. Eso se lo pienso decir, ¿sí? Ahí es donde sale ego. Mira, es fácil y es muy sencillo, Sergio, con la edad que tienes ya hay gente más joven que tú, más lista que tú. Con la edad que tienes, que eres un niño, permíteme, o sea, si haces carreras has perdido. Siempre hay otro más listo, siempre hay otro más guapo, siempre hay otro más brillante, siempre hay otro más rico, siempre. Pero vamos a ver, coño, que no suene a demagogia, que es una locura. O sea, entonces, el ego, vamos a ver, por favor, es muy sencillo. Oye, amor propio, está muy bien, pero lógicamente, el ego es cuando tú te das cuenta que sin querer, por esa asociación de ideas, estás empezando o a desearle algo mal a alguien, o a que no le vaya bien no sé qué, o que como él bien dice, decir, no, no, que le vaya bien pero un poquito menos que a mí. Pues no es verdad, pues no es verdad, que le vaya 25 veces mejor que a mí. De hecho, te voy a decir más, yo que soy más egoísta que él, yo cuando vendo mucho lo que quiero es que el de enfrente venda un poquito más porque así no va a estar preocupado por mí. Pensarlo. Tío. Pensarlo, tíos. Yo vendo de maravilla y me estoy hinchando a ganar billetes. Si el de enfrente vende menos, va a estar preocupado todo el día en cómo quitarme mil clientes. Si el de enfrente en frente vende más, oye, pues ya puedo estar mucho más relajado. ¿Sí? Porque, vamos a ver, porque el de enfrente tenga más, pero joder, que hay mil millones de personas. O sea, vas a encontrar, da igual quien sea, va a haber un montón de gente más lista, más guapa, más ligón que tú. O sea, en el ámbito que quieras. Vamos, o sea, hasta el fútbol es lo que tú quieras. No es que siempre hay, además, el de moda, el tal, el no sé cuánto. La comparación. No, no puedes, que te vas a volver loco. Sergio, te vas a volver loco, tío, va a salir otro nuevo, que va a estar más de moda, que la novedad, no sé qué. Entonces, y como tú te encuentras a ti mismo diciendo, intentando que te hable de ese otro, bueno, pero es la novedad, ojo, ya ha salido tu ego. ¿Sí? Oye, pues qué bien, qué bien, ojalá le vaya bien. Vamos a ver, por favor, ese es el pensamiento, sin querer meterme en camisas de Don Cebar, ese es el pensamiento de que el universo es limitado, y por tanto, si tú tienes mucho, yo tengo menos. ¿Sí? Venga, no sois padres, ¿verdad? Pues os voy a explicar algo, algo que demuestra que esa teoría es equivocada. Tú tienes un hijo, y te parece imposible que tú puedas volver a querer a cualquier otra persona como a él. Imposible, imposible, total. Se queda embarazada, tu mujer, y dice, bueno, lo voy a querer mucho, pero lo hablas con tu mujer, pero ¿cómo lo voy a querer como quiero a mi hijo? Pues fíjate, pues luego no me expliques cómo, pero es porque tenemos en la mente, es decir, claro, que las cosas son finitas y tenemos que repartir el amor. Somos incapaces de darnos cuenta de que el niño que viene, viene cargado de amor y ya se trae su propio amor. Claro. Y por tanto, ¿lo puedes querer igual? Por supuesto que lo que puedes querer igual, por supuesto. Vale, por tanto, ese pensamiento limitante es lo que te hace que tú pienses cuando al otro le va bien, oye, 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 vamos a ver, déjate de tonterías. Habrá algún día en que si le va bien a él te va mal a ti porque estés jugando el uno contra el otro y si él mete cuatro goles y tú tres, ha perdido tu equipo. Fuera de ahí, que él meta cuatro goles, pues que meta cuatro goles, tú mete un country en cada partida y ya verás tú. La vida te va a sonreír, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, es que es una locura, es que es una locura, es que es una locura, es que, antes hablamos de Jorge Lorenzo, amigo personal. Primero compitió con, su problema era Pedrosa, cuando dejó de ser Pedrosa era Márquez, cuando dejó de ser Márquez era Valentino Rossi y luego, su problema es él, su problema es él, ha ganado cinco campeonatos, déjate de tonterías y ahora estoy muy contento porque está contento de donde está, yo viví un tiempo muy cerca de él porque tuve una relación con alguien de mi familia, ¿de acuerdo? Y yo me alegro enormemente, me alegro enormemente de que lógicamente haya pasado aquella etapa, ¿de acuerdo? Ya digo, lo escuché en un podcast, pero vamos, que ya digo que vivo, que me veo con él frecuentemente, pero estoy viendo cómo ha dejado de hacer esas carreras contra otros y ahora ya está haciendo la carrera que toca que es contra él. La carrera contra ti, ¿cómo puedes mejorar? Si tú te conoces, oye, yo cuando tengo un mal pensamiento me santivo otras veces que es lo que he dicho antes porque me acabo de dar cuenta de, eh, Enriquito, Enriquito, ¿sí? Ahora, un poco a broma, pero voy a ser, voy a ser muy, 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 muy duro. Cuando yo a un tío me cae muy mal, muy mal, muy mal, le deseo que tenga dos queridas y un barco. Jódete. Hostia. Hay que ser duro para eso, ¿vale? Y te imaginas lo que sea. Bueno, esto es una broma, una broma que en una etapa de la vida uno se cree un campeón porque tiene dos o tres relaciones y cuando ya en otra etapa de la vida te das cuenta y decís, pobre desgraciado, que vive en el infierno y todavía no se ha enterado, ¿de acuerdo? Y si a todos solamente es un barco que no sé si sabéis lo que significa tener un barco, pero más o menos si no eres muy marinero y muy marinero hay dos días muy felices el que lo compra y el que lo vende, ¿de acuerdo? Porque lógicamente es como un problema continuo y continuado, ¿de acuerdo? Tener un barco. Bueno, fuera bromas, cuando yo me doy cuenta que tengo un mal pensamiento pues ahí es cuando el ego ha salido y tú te das cuenta, tú te das cuenta, tú no te puedes engañar a ti. Enrique, viendo que te gusta tanto reflexionar, has reflexionado una vez sobre qué es el éxito para ti. Sí, lo tengo clarísimo, clarísimo y además te lo voy a definir. El éxito es seguir en el tajo con ilusión. Además, lo tengo más claro que nunca. Hace cuatro días se publicó la nueva lista Forbes. Amancio Ortega, 87 años, él tiene lo mismo que los 71 que le siguen. Escúchame, que los 71 donde se incluyen sus dos hijas. ¿Vale? Venga, párate un minuto a pensar. ¿Tú crees que el éxito puede ser la acumulación de cosas? Llámese dinero, riqueza, lo que sea. ¿Qué clase de éxito es eso? Vamos a ver, por tanto, por tanto, el éxito es guau, cómo mola el día de hoy. O sea, oye, yo me levanto hoy, he entrenado, he hecho mis cosas y he venido aquí con vosotros. Yo he venido contento. Si no, no hubiera venido. Yo tengo éxito. Vale. Yo tengo éxito. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, ¿veis que estoy trabajando? Oye, tengo un motivo por el que estoy aquí, pero yo me lo estoy pasando bien. Supongo que lo notaréis. ¿Sí? Oye, ha venido más tarde el, 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 se ha retrasado el ave, ¿de acuerdo? Y no nos va a dar tiempo a comer. Y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy en algo que quiero estar. No vengo ni por una cosa ni por otra. Vengo porque quiero venir. Por tanto, el éxito, sin la menor duda, es seguir en el partido con ilusión. ¿De acuerdo? Porque el éxito no puede ser un destino. ¿Me explico? Y entonces, cuando, si el éxito es un destino hasta que no llega, bueno, y cuando llega, estás muerto, ¿no? Porque, porque mañana puede ir tras la ruina. O sea, ¿lo entendéis que no puede ser un destino? ¿Hubo algún momento en el que tú te pusiste un destino sin tener esta reflexión? Llegaste, te sentiste un poco deprimido. Con 21 años. Yo tengo 21 años, 21 años, ¿eh? Bueno, me había casado sin tener pensamiento de casarme. En la época, pues bueno, era como muy habitual. Tenía relaciones con tu novia y se quedaba embarazada. Entonces, se le llamaba casarse de penalti, algo que ahora, yo a mis hijos le digo, por favor, primero, el orden es primero tienes que tener un hijo y luego, si todo va bien, le ponen la guinda casándose. En mi época, bueno, era pecado, lógicamente, de relaciones si no estabas casado. Era una vergüenza si se, si se, si se quedaba embarazada tu novia y no estabais casado. ¿Sí? Algo que, a vosotros suena chino, ¿verdad? Pues hace cuatro días, ¿eh? Cuatro días, cuatro días, venga. Total, tengo 21 años, estoy casado, voy buscando un piso de alquiler y me compro una casa en Aleya. Aleya es un pueblo muy cercano a Barcelona maravilloso, ¿de acuerdo? Donde realmente, bueno, tener una casa en Aleya, oye, es aspiracional, ¿de acuerdo? Tenía un Alfa Romeo 75 Tunes Park, era brutal, ¿de acuerdo? Y un sábado por la tarde, bueno, bueno, entonces tenía una parada y los sábados por la tarde los tenía libres. Entonces, me fui a dar una vuelta y me compré un Porsche 944 Turbo. Tenía 21 años, una hija, estaba casado, tenía una casa, tenía un negocio que funcionaba bien y tenía un Porsche 944 Turbo. Los coches hoy no son lo que eran en ese momento. Yo te garantizo que para un hombre, sobre todo, las mujeres no tanto, pero para un hombre el coche era ¡puff! ¡puff! Era, vamos, vamos, era su personalidad, ¿de acuerdo? Y Porsches en España yo creo que estaría el mío y 100 más en toda España. ¡Hostia! ¿de acuerdo? Bueno, tira, tira, yo tenía 21 años, tengo 57, tira para atrás, ¿de acuerdo? Recuerdo que además me compré el Porsche porque intenté comprarme un descapotable y entonces escuchaba como decían ¡cabrón, hijoputa, no sé cuánto! O sea, no podías ir descapotado. O sea, Badalona, que era donde vivía, o sea, es decir, sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, hace 40 años tú no podías ir con un BMW descapotable. ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? O sea, bueno, bueno, porque bueno, que ya había una cierta tensión. Bueno, total, cuando yo me compro el Porsche entonces hago la reflexión que tú dices ¡madre mía! ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? Miro a mi alrededor ya no le puedo preguntar a mis hermanos porque supuestamente, claro, ya, yo siempre digo que tengo muchos hermanos mayores pero ahora tengo un hermano grande. Mi hermano grande es Julio Fernández que es el dueño de Filmax. Bueno, esto, vamos, esto el día que venga yo lo traigo y lo hace un poco. Ese tío es el ¡vamos, vamos, vamos! Bien, antes me habéis preguntado la admiración que yo tengo por los empresarios. Él no es un empresario, es un puto genio. O sea, mirar, por favor, es el dueño de Filmax. ¿No habéis visto Filmax? ¿Presenta? Pues eso es Julio Fernández que ahora vive en Miami y es mi hermano grande. ¿Por qué digo mi hermano grande teniendo 10 hermanos mayores? Porque claro, él es mi hermano grande porque él ha andado el camino que yo estoy andando. Que todo el mundo le diga tú estás loco pero eso no se puede y eso no se puede y eso no se puede y él ha hecho barbaridades, ¿de acuerdo? Y sigue haciendo barbaridades. Bueno, lo que intento decir con todo esto es que cuando yo con 21 años y con todo eso que tengo miro referencias entonces empiezo a darme cuenta de que bueno, pues nada, ahora será una casa más grande, un coche más grande, más coches, acumular cosas y ahí es cuando yo digo no, 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 no. Eso me pasó a los 21 años. Hostia, qué pronto, ¿eh? Entonces empiezas a mirar para adentro y eso es muy peligroso momentáneamente. Esto es como lo de la estructura. Cuando empiezas a mirar para adentro estás jodido. Está más que cuantificado. Cuando tienes un vacío compras cosas. Y cuanto más vacío más compras cosas. más cosas compras. Yo os puedo decir que desde hace mucho tiempo a mis hijos les prohibí que me compran nada sin preguntarme. Porque cuando yo tengo algo que no uso me siento mal conmigo mismo, ¿de acuerdo? Y porque me vas a comprar una cosa que no necesito cuando hay cosas que sí necesito. Fíjate que ¿no te parece absurdo? Oye, por favor, tú me quieres, mi hijo, ¿sí? ¿Me puedes preguntar qué necesito? Yo te lo digo. Yo te lo digo. Es sencillo. O sea, oye, estoy entrenando tal y cual. He pasado, ¿por qué no decirlo? He pasado de peso de tal y necesito pesas más grandes. ¿Me puedes comprar las pesas? ¿Qué si no me las tengo que comprar yo? Ah, es que le quitamos el componente ¿qué? El componente sorpresa. Venga ya, hombre, por favor, venga ya. O sea, ¿me vas a comprar otro chándal? ¿Otra pamba? ¿Otra? Si yo estoy en una etapa de mi vida que me son cómoda me compré 37 pares. 37, 37. ¿Quieres tenso la foto? 37. Hostia. Bueno, oye, ya llegarás tú, pero llega un momento que te hacen daño según qué pamba, las que nunca te habían hecho y los zapatos tal y cual. ¿Encuentras un calzado que te es cómodo? Oye, pues vamos, en todos los colores y de blanca 5, de negra 5 y de la otra tal cual y la demás todas en todos los colores. Bien, al final, al final, vamos a ver, Dios me libre ahora de decir yo que me parezco, ya no a Steve Jobs, que lo estoy viendo ahí, ya no a Zuckerberg, o sea, ni siquiera Ferran Adrià, pero tú no te das cuenta que Ferran Adrià lleva siempre la misma camiseta. No es la misma. Es que, si se te va con esa camiseta, pues comprará 25 y todas iguales. Bien, pero ¿por qué al final, vuelvo a repetir, oye, hoy tiene un porqué esta camiseta y luego, pero entiéndeme, si por mí fuera, bueno, pues siempre iría con una, pues eso, como voy hoy, camiseta americana y pantalón tejano. Bueno, es con lo que yo iría al fin del mundo. Oh, no, hay que ir de etiqueta. Pues se va de etiqueta. Pero a mí, la ropa me la repanfinfla. ¿De acuerdo? Oye, hubo un momento en que, oye, era el tema de la ropa. Yo quiero comodidad por encima de todo. Hombre, sentirme bien, no se trata de no sentirme bien. Pero entiéndeme que, bueno, que hay momentos en la vida para todo, ¿no? Pues no sé si entiendes un poco ese tipo de reflexión. Cuando yo con 21 años digo, es que tengo, muchas veces yo utilizo mucho la expresión, yo no sé si es que soñé bajo o es que he conseguido mucho o una mezcla de las dos cosas. Tal cual, ¿eh? Sabéis que tengo un avión que se lo compré el día. Es el que quiero y el que necesito y el que quiero para mí. Y luego, además, seguramente, o sea, vamos a comprar por unos proyectos maravillosos que tenemos, más. Ahora mismo, o sea, es decir, en la aviación se llama, estoy comprando partes de avión de otros aviones, ¿sí? Pero para un proyecto que no es para mi uso personal, para mi uso personal es el que necesito. ¿Yo para qué necesito el avión? Fundamentalmente, oye, pues a ir a Salamanca, a Córdoba y a Salamanca, a Córdoba, a Victoria, y Victoria, Valladolid y León y Badajoz, ¿de acuerdo? Porque no hay vuelos, ¿sí? Oye, pues lo que normalmente hago, oye, me voy para allá y tal. Bueno, ¿quieres que te diga una cosa? El vuelo más largo que hago es a Sevilla y tardo una hora más que con el de José. ¿Quieres que te diga la diferencia de, José, ahora hablo de la diferencia de costes. Pues para el mío cuatro veces menos. Oye, por cuatro veces menos voy con el mío. Otra cosa es, oye, no cabemos las personas, entonces ya tenemos que ver si sí o si no. Otra cosa es, oye, evidentemente quiero que sea una experiencia bit, como para lo que sea tal, porque oye, pues la vendo y la cobro, oye, pues una experiencia bit, oye, pues ya lógicamente ya no es. Lo mío que en el argot, o sea, sigue siendo un avión, pero aquí se le llama avioneta, donde lógicamente, oye, espero que un día voléis conmigo y os va a encantar. Es un avión súper seguro que es lo más importante, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que no podría considerarse una experiencia bit, ¿de acuerdo? Y probablemente una persona con un poquito de problema de movilidad, pues tampoco entraría tan bien, ¿de acuerdo? Vale, tener claro lo que quieres, tener claro lo que quieres. Bien, oye, y ser honesto contigo mismo, si tú quieres un avión a por él, si tú quieres un tren a por él, si tú quieres lo que quieras a por él, ¿de acuerdo? Pero por favor, que no sea porque lo tiene tu vecino, que no sea porque es más chulo el del otro, insisto, entonces vuelvo a mí, 944 turbos, que pues son, eran maravillosos, eran, bueno, ahora ya sería de colección, pero eran los faros, eran como muy modernos, luego he tenido un 911, luego he tenido alguno más, ¿de acuerdo? Pero déjame decirte, cuando yo tengo aquí, yo me doy cuenta que mis sueños materiales ya los cumplí todos, últimamente, todos, 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 con 21, con 21, todos, todos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque conseguí mucho? ¿O porque soñé bajo? No lo sé, no lo sé. A ver, yo soy un chaval de barrio, es que soy un chaval de barrio, es que me encanta mi barrio, es que, mira, yo cuando voy a Miami, o sea, ahora, ahora, claro, mi hermano es mayor, ¿de acuerdo? Mi hermano grande, perdona, que Julio no me dejara otro sitio que a su casa, él tiene un apartamento, vamos, el mejor, ni te lo cuento, ¿dónde vive Becán? Para que lo tengas claro, ¿vale? Y claro, yo voy allí tal cual, ¿eh, Enrique? Sí, sí, pero es que yo no me quiero ir a vivir allí, yo ahora montaré este año, en el aeropuerto de Miami, con gente muy conocida, que eso ya, 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 ya se irá cuando toque, es que no me quiero ir a vivir a Miami, es que yo quiero vivir en Badalona, es que me encanta vivir en Badalona, es que me encanta, yo nací en Badalona, me gusta vivir en Badalona, me gusta vivir en Mareme, en Aleya, Badalona, Mongá, San Adrián, es que me gusta, no sé, oye, mi sueño no es viajar, es más, muchas veces yo digo, en la empresa hay que tener mucho cuidado con eso, yo digo, oye, ojo que hay gente para la que viajar es un premio, y hay gente para la que viajar es un castigo, entonces, oye, por favor, bueno, entonces, a mí, te voy a decir que mi viaje de novio, o sea, me casé el 18, a ver que no me equivoque, me mata mi mujer, 18 de junio del 2022, ¿sí? y nuestra luna de miel fue sin movernos de casa, mi mujer también es emprendedora, y fue la mejor luna de miel del mundo, sin movernos de casa, una semana, una semana en casa sin salir, ¿de acuerdo? bueno, pues eso, es lo que decimos, que al final los sueños son, pero busca dentro de ti cuál es el tuyo, Enrique, antes nos decías, asegúrate de cumplir tu sueño, no el de tus padres, que tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿cómo has hecho eso con tus hijos? Uf, uf, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero lo he conseguido, ¿por qué digo lo he conseguido? Mira, lo primero, yo tuve una conversación con mi hijo, en la que más o menos le dije, qué pena que el mundo se pierda un Albert Tomás, por tener un Enrique Tomás 2, ¿de acuerdo? o sea, por tanto, ya le dejé claro, muy claramente, de que ni tenía, o sea, que para Enrique Tomás ya estaba yo, y que él es Albert, ¿sí? Luego, cuando lo conozcáis bien, os daréis cuenta que, es que es una persona excepcional, él es un líder, sereno, ¿de acuerdo? Y tiene su propia personalidad, estoy de acuerdo con todo lo que hace, ni pensarlo, como todos los padres y todos los hijos, hay muchas cosas en las que estoy más de acuerdo, y cosas en las que estoy más de acuerdo, eso no quita que estoy orgulloso, ni te lo imaginas, ¿de acuerdo? Yo, en mi Instagram, un día en su cumpleaños, le dije, pocas veces, el padre quiere parecer, o sea, la astilla quiere parecerse al palo, ¿de acuerdo? Pues es nuestro caso, ¿no? Ese de tal palo de la astilla, pues yo digo, no, no, la astilla, o sea, en este caso, el palo, que soy yo, quiere parecerse a la astilla. Mi hija Nuria, bueno, mi hija Nuria, mi hija Nuria necesita 10 poscas, ¿de acuerdo? Es una persona, Nuria Tomás, con muchos seguidores en redes, muy guapa, ¿de acuerdo? Yo creo que, ella me enseñó, el problema de la guapa, ¿de acuerdo? Luego tengo, mi mujer, Elizabeth Álvarez, también es muy guapa, y el problema de la guapa, que alguien tendría que hablar en voz alta, el problema de la guapa, ¿de acuerdo? O sea, porque la gente por ser guapa ya le restan, venga, menos 30 porque eres muy guapa, ¿de acuerdo? O sea, es decir, lo que vayas a conseguir ya es solo porque eres muy guapa, ¿no? Si a eso le sumas, en el caso de mi hija, y ahora es de resto de 30 porque es la hija de él, y luego le sumas otro, le resta de 30 porque eres la novia de él, joder, nos quedamos sin nada, ¿sí? Bien, vais a flipar con mi hija, mi hija los tiene bien puestos, mi hija los tiene muy claros, y mi hija evidentemente es una aprendiza de todo, ¿sí? Que yo creo que es lo mejor que se puede hacer en este mundo, o sea, para ser maestro, para ser, hay una edad, y no son los 36. Cuando alguien con 36 es un maestro de algo, por reglas generales, es para estar descompensado, llámese Jorge Lorenzo, llámese Messi, Messi, que probablemente sea el mejor jugador del mundo, estoy convencido que está lleno de carencias porque el ser el mejor jugador del mundo le ha impedido poder desarrollarse como ser humano en otras cosas, entre otras cosas porque no le dejan, es que no puede ir a hacer la compra, se lo comen, se lo comen, entonces no sabe ni a lo que vale el pollo, ni cómo se hace el pollo, ni tal cual, y a lo mejor resulta que a Messi le apetecía enormemente aprender a hacer una paella, pero no puede porque no puede ir al mercado a comprar, no puede, no puede, no le dejan, o sea, no le dejan, o sea, lo de alrededor no te deja, te encasilla, o sea, más vale que tengas el coco muy bien amueblado porque si no va a ser un problema, ya puede ser Fernando Alonso, Messi, Rafa Nadal o quien cojones quiere que sea, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, ya te digo, en este caso, vuelvo a repetir, o sea, Nuria es una persona que sigue aprendiendo, que ya digo, es emprendedora, tiene su, bueno, pues tiene su agencia de comunicación, tiene una marca de ropa, ¿de acuerdo? una empresa, y luego además, pues lógicamente, trabaja en la empresa, que bueno, pues lógicamente, ha trabajado siempre, en un primer momento, en mayor medida, en otro momento, quiso volar sola, además es actriz, ¿de acuerdo? y ahora otra vez está, bueno, pues fíjate, el equipo de comunicación junto con Cris, básicamente, somos el núcleo duro, los dos, ¿de acuerdo? yo diría comunicación y estrategia, porque también está mi hijo, donde lógicamente al final, comunicación y estrategia, van tan de la mano, que es tremendo, o sea, por tanto, ¿cómo lo he conseguido? He conseguido dejando que sean ellos, mi hija, y lo digo, espero que no se ofenda conmigo, hay un momento que ella, bueno, pues como es lógico, adolescente primero, adolescente, sobre todo en el momento de la adolescencia, pues claro, ella decía, es que me falta el aire, papa, con tu intensidad, perfecto, y lo entiendo, pero, ¿paro la empresa? ¿para que a ti no te falte el aire? Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es coger más distancia, yo sé llenarte, que es lo que hizo, ¿de acuerdo? Hoy, ya ninguno de los dos somos los mismos, probablemente, yo ya no tengo esa intensidad, y probablemente ella ya tiene otra madurez, ¿de acuerdo? Por tanto, para cualquier padre, hijo, hija, que me esté escuchando ahora mismo, la familia es lo más importante del mundo, ¿de acuerdo? Pero, no hay ningún problema, si en un momento determinado, no se dan las circunstancias, pues no pasa nada, no pasa nada, o sea, se da el tiempo, se da que todo el mundo madure, ¿de acuerdo? Ni yo tengo, o sea, bueno, pues probablemente, insisto, pues yo habré aprendido a hacer las cosas un poco menos mal, y ella habrá aprendido a hacer las cosas un poco mejor, entonces fíjate, ahora mismo, yo te garantizo que es un disfrute compartir con ella, ¿de acuerdo? ¿Se podría malinterpretar como antes no la respetaba y al respeto? No, 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 es que no es así, es que no es así, o sea, bueno, pues yo antes tenía, una, o sea, bueno, pues probablemente, una certidumbre es que cuanto más sabe, menos las tiene, ¿no? O sea, esa famosa frase de cuánto, solo sé que no sé nada, o sea, tienes que saber mucho para darte cuenta lo poco que sabes, porque claro, madre mía, madre mía, yo pensaba que sabía, ahora resulta que sé mucho más que antes, entonces ya intuye, madre mía, cuánto más no sé, bueno, pues esto, que son frases hechas, que son refranes, si vamos a ver, cuando yo me creo muy original, me descubro, viendo, en un podcast de Marco Aurelio, que ya lo había pensado el tío hace dos mil y pico años, y me cago en la puta, yo que me pensaba que lo había descubierto yo, bueno, pues sí que lo he descubierto yo, ¿de acuerdo? Yo lo he descubierto, ¿de acuerdo? Pero él ya lo había descubierto antes, ya está, es así de sencillo, pero fíjate, entonces cuando dices, madre mía, pero hace dos mil y pico años ya tenía el mismo problema, básicamente, la humanidad tiene los mismos problemas desde que existe. Y Enrique, antes de acabar, con qué, o sea, de toda esta conversación que hemos tenido, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente que nos está viendo, que nos está viendo este podcast? Porque yo creo que han salido tantos aprendizajes y tantas lecciones, que a mí me gustaría quedarme con una en concreto, ¿no? Entonces, ¿con qué te gustaría que se quedara antes de despedirnos? Bueno, mira, lo que me gustaría que se quedaran es con un concepto tan sencillo como la cultura del esfuerzo. Yo he quitado de mi vocabulario la cultura del sacrificio, ¿sí? O la palabra sacrificio, ¿vale? No hace falta sacrificarse, pero sí esforzarse, sea por lo que sea. Si tú tomas una decisión empresarial y tomas un camino, aunque lo hayas decidido, Sergio, a cara o cruz, ¡sale cruz! A muerte con cruz. Sale cara, a muerte con cara. La cultura del esfuerzo no es ni más ni menos que sembrar. ¿Qué pasa cuando siembras? Que la mayoría de las veces recoges. ¿Sí? Pero, ¿de qué se trata cuando siembra? Bueno, me consta que la caña de bambú, la siembra hoy, tarda no sé cuántos años en que salga, ¿sí? Hay otras cosas que siembras hoy y tiene frote pasado mañana. Por regla general, la mayoría de la gente va a sembrar lo que brote muy pronto. Bueno, siembra lo más normal es que recojas. Bien. Nunca, o sea, ¿alguna vez que se siembra no se recoge? Sí. ¿Alguna vez? Oye, pues algo ha fallado, la semilla no era la apropiada, no la ha regado bien, el campo no estaba fértil, ha venido una granizada, ha habido una helada, sí. Repito, eso que te puede pasar, bueno, pues es una opción, pero siembra, con lo cual, levántate lo antes que puedas, pon foco en lo que hagas, estudia de la manera que tú quieras, pero estudia qué es lo que quieres hacer. Venga, ¿y cuando no siembras? Cuando no siembras, no recoges nunca. O sea, miremos el contrario. Si no siembra y que siembra, recoges, siempre que no siembras, no recoges. Me gusta hacer la broma, con todo mi respeto, menos en la Biblia, ¿de acuerdo? Que lógicamente no hace falta sembrar y a veces, pues se recoge. Si tú no siembras, no vas a recoger. Entonces, tenemos un problema grave hoy con las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales solo coge, solo coge, o hay mucha gente que coge notoriedad diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿de acuerdo? Y lo que todo el mundo quiere escuchar es decir, tocándome los huevos mechorrico, pues no. No digo que uno no lo haya conseguido, que dos no lo hayan conseguido, que tres no lo hayan conseguido, pero por regla general, tocándote los huevos, no consigues nada, nada. Insisto, enemigos ya tengo, no necesito ninguno, ¿de acuerdo? O sea, que yo, oye, que yo he respetado al mundo, yo solo estoy diciendo que si alguien me está escuchando a mí y que por algún motivo ha llegado hasta aquí, pues que piense que muy pocas veces te hace rico sin esfuerzo, ¿de acuerdo? Muy pocas veces. Enrique, muchas gracias por esa reflexión que creo que mucha de la gente que escucha esto lo necesita y hace falta que hay gente que todo como tú lo diga y muchas gracias por haberme ido a Tumumplan. Bueno, para mí ha sido un placer, de verdad, gracias a vosotros. Perfecto, chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, os dejaré tanto el libro como el proyecto del País Jamón, que yo creo que es un proyectazo, dejaré toda la información que pueda sobre Enrique abajo y de verdad, espero que os haya gustado de corazón y que hayáis aprendido un montón de cosas. Nos vemos en el siguiente. Adiós.